Buenos días chicos. Buenos días. Bien, la verdad que contento por estar aquí de vuelta, por volver a la que siempre fue mi casa y la verdad que con orgullo y alegría de volver a estar aquí. Sabemos que es duro, sobre todo estas primeras semanas, pero al final es el trabajo que nos va a dar los frutos a lo largo de la temporada y ahora toca sufrir. Bien, muy bien. La verdad que la adaptación está siendo buena, estoy teniendo buenas sensaciones a nivel personal y sobre todo colectivo con el cuerpo técnico, compañeros. ¿Cómo haces para volver en gran forma así? Bueno, a mí siempre lo he dicho que me gusta el mundo de la nutrición, me gusta cuidarme y la verdad que aquí lo tenemos a la mano y la verdad que en estas vacaciones también sabía que era un momento importante para mí. Sí, yo ya conocía compañeros de cuando estuve la temporada, la etapa anterior aquí en Valdebebas y bueno, con ganas de reencontrarme con ellos y bueno, conocer a la gente nueva también siempre es algo bonito. Bien, muy bien. Al final tratamos de compartir también momentos e intentar hacer vínculos que, bueno, no solo dentro del campo sino también fuera, eso también es importante. Bueno, como persona salí de aquí siendo prácticamente un niño que no había conocido el mundo profesional del fútbol y la verdad que tuve la experiencia de poder llegar allí, jugar estas tres temporadas. Y contento, contento de crecer a nivel futbolístico que también era un punto importante en mi carrera y la verdad que le estoy muy agradecido al Rayo y a su gente. ¿Qué ganas para empezar a jugar y también para entrenar ahí? Sí, al final es mi primera pretemporada y es importante también hacer experiencias nuevas, también para eso es lo bueno de estar aquí en el mejor club y la verdad que con ganas sí, de empezar a jugar, a competir y a ver qué tal las primeras sensaciones en el campo. Gracias Fran. Nada, muchas gracias. 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 Gracias.